En Manapuertas, ¿puede un pastor ser jefe de misión y evangelista a la vez? Sí, él puede ser pastor y evangelista y evangelizar en su propio barrio, y evangelizar en su propia ciudad, engrandeciendo la obra de Dios. El Señor, a través de Pablo, le dijo a Timoteo, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. El ministerio es que estaba pastoreando, pero que debía hacer el trabajo de evangelista. ¿Qué es un evangelista? Un ganador de alma, una persona que se esfuerza por engrandecer la obra de Dios, y eso debe ser el pastor, además de cuidar las ovejas, engrandecer el rebaño del Señor.